Bienvenidos a ClickPolo. Bienvenido a ClickPolo. Soy Pite Merlos desde Inglaterra y voy a estar hablando para ClickPolo. Hola, soy Juan Cruz Merlos y voy a estar hablando para ClickPolo. Hola, soy Nick Mannerfow y voy a estar hablando en ClickPolo. Soy Walter Scherp y juego en ClickPolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Es Rubegold! Fires Harper, O Harper with the flick up the ground. He's about 40 yards out. It's Britannia Alvamanso. James Harper with the shot. He's left the ball behind. Oli Cutmore's there. Does he get enough on it to find five? He does. Fikundo Sola wants a foul. And he won't get it. The goal. Shootout. Also, it's no easy task as you've seen. Felito, Vera's coming for it now. But what does Tan and Jack's team have much changed? Charles Cooney playing. We saw it on. What a beautiful thing. He goes in behind. But look for the hook. Still with Fikundo. Accelerates fast. Now look at Fikundo. Oh, he's going to walk it in. That is beautiful, ladies and gentlemen. Pulled off by Eduardo Navigio. Big hit. He gets a goal. Yeah, towards the goal again. Tomlinson's on the run here. Good play by Ali Khoi. Takes out the man. And Tomlinson will finish it off. McDonough shoots. Right down the middle. He sends it. And it is Zaccara. So good. A goal to drive. He's set up the centre. Juan Martin gets a hold of it. Copper's going with him. Juan Martin's still there. Genova's sitting behind him. He's got support. But he doesn't need it. Look at this. Beautiful play. Oli Cutmore. Should score here. Adolfo's camping in behind. There's going to be a little stick of balls. Pity, how do you see the English season? The English season, despite having a little bit of expectations of less teams, it was Bárbara. There were three very competitive teams in the of Oro. There were 13 very good teams in the of the Reina. So in general, it was very good. I was also playing 15 goals and 18 goals. I'm happy. And with a new squadron, with a Delany team. And I'm enjoying being the Indian coach. It's been very good, for luck. And Juan Cruz, who is playing in Black Bears. That's where I also started playing in the of Oro. Well, the secret... The truth is that it's not very difficult. It's trying to find a system where the four people feel part. And they're convinced that they can contribute to something good in the team. And it's when you win a draft, for starters, as far as players could be considered and Dinnerrist and in the whole team. And they're actually gonna try someone to try andっぱle live up the team to manage the team. And the roles are very very defined. We have a captain, we have a manainательно, we have table managers, but in principle, es que los chicos se sientan... tratar de dar orden, tratar de dar disciplina, tratar de un sistema y que creer en ellos mismos y ha salido muy bien, la verdad que está bueno, han tenido buena temporada. Fue tu primera experiencia importante como coach en Inglaterra, ¿cómo te sentiste? No, me sentí barro. El año pasado ayudé un poquito al equipo Delany que ganó la copa a Eddie Moore y llegaron al final de Royal Windsor, pero fue más por tener a Juan Cruz, mi hijo y a mi hermano Agustín jugando y este año ya es un trabajo más en serio. Es la primera vez en Inglaterra como coach y la segunda en serio porque fue en Argentina que ayudé al equipo a la UADA, donde llegamos a la semifinal de Palermo y de Herlingham, así que bastante contento también con eso. ¿Cómo es ser el coach de tu hermano? La verdad que es fácil porque tenemos una diferencia de edad muy grande, entonces gracias a Dios él respeta como yo fui como jugador, que fui un jugador un poco más pensante y estratégicamente como jugué de tres y un poquito más viejo y yo una admiración por su talento tremendo. Entonces la verdad que es fácil por el respeto mutuo que nos tenemos, así que lo disfruto todos los días. Y para ayudar a Juan Cruz, ¿qué haces vos? No, con Juan Cruz hasta hace muy poquito lo ayudaba en su polo bastante. Hoy ya me siento más su padre que un mentor polístico. Él ya toma sus propias decisiones, ya tiene sus capitanes de equipo a quien escuchar y a quien seguir. Está por su lado, maneja a su gente solo, tiene sus caballos por su lado, o sea que se ha destetado, digamos. Ya voy a disfrutarlo ver jugar, le toca perder la pata para que esté bien, le toca ganar, disfrutamos juntos. Pero lo lindo es verlo crecer y lo lindo es, o sea, el polo de vuelta tiene a la familia unida y eso es lo que siempre agradezco que me ha permitido la pasión por el caballo, que podamos estar todos juntos en Inglaterra, menos mi hija que está estudiando Betis allá en Argentina. Y para la Indiana, ¿qué esperas? La Indiana es un equipo difícil de batir, digamos. La Indiana tiene un plus, que es la relación que tiene el equipo fuera de la cancha. Adentro de la cancha, creo que está jugando un polo más a la antigua, un polo donde se mueve la pelota rápido, donde cada uno que puede ataca, muy ofensivo. En nuestro equipo no se ve demasiado posesión de pelota, sino adrenalina pura. Siento que es un revival del polo desde hace 15, 20 años, lo que me siento más identificado que el polo de hoy. Y creo que la gente lo está disfrutando muchísimo y es lo que más nos halaga, que todo el mundo sienta que puede armar un equipo que se armó con tiempo, pero se armó un poco con expectativas bastante menos que los resultados que hemos tenido. Así que yo espero, estamos en cuarto de final de la Copa de Oro, estamos invictos en la Copa de Oro por ahora. Hay solo dos equipos que no han perdido. Es la Indiana y Skin Power, lo que nos da, nos llena de esperanza y de fe a que podamos seguir para adelante. Y bueno, hasta el último día creemos que somos capaces de llegar, así que ojalá se nos dé. ¡Gracias! 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 Estamos en Polo Club Schloss Eversdorf, que está a unos 30 minutos de Viena. Acabamos de jugar la 12 goles, el Austrian Open, que es el torneo más importante de Austria. 12 goles, 6 equipos, 2 contra todos. Llegó a la final el equipo de Power Horse con Walter Scherb y el equipo de Bentley con Robert Schutz. ¿Y cómo fue el torneo? ¿Qué balance haces? Mira, tuvimos un buen tiempo, las canchas estuvieron muy buenas. Obviamente anoche llevaron 20 milímetros, así que la final estuvo un poquito picada la cancha, pero la verdad que el balance es positivo. Los partidos fueron muy parejos y todos los patrones creo que se fueron contentos. ¿Y vos, tu equipo, llegó al tercer puesto? Tercer puesto. ¿En ese sentido estás un poco desesperado? No primero ni no último, así que en el medio. Podría ser mejor, pero podría ser peor también, así que no, no, no. Esperaba un poquito más, pero bueno, la verdad que un tercer puesto está bien. Y el final lo viste bien, lo viste ver el final, peleado, ¿no? La final estuvo peleada, estuvo cerrada porque el equipo de Power Horse tiene buenos marcadores. Leon Hartmann marca bien, Walter Scherb también marcan bien y los dos profesionales de ambos lados, tanto Bautista Bajugar, que es chico y juega muy bien, y Joaquín Maikes tienen, la verdad que son muy talentosos, son buenos con la pilota, pero creo que la suerte que siempre influye un poco en las finales estuvo del lado de Bentley, ¿no? Del equipo de Robert Schultz. ¿Y cómo ves a Bauti? ¿Qué futuro tiene? Es una promesa, ¿no? Y la verdad que tiene 21 años, ¿no? Es muy joven, es, la verdad que es un tipo, yo lo conozco como amigo, una buena persona, tranquilo, este, muy centrado, este, muy frío al momento de jugar, la verdad que creo que es un jugador que va en alza, ¿no? Este, creo que va a llegar, yo creo que... ¿Qué le falta para pegar ese salto, digamos? Sí, el salto de los seis goles para arriba depende de la organización que estés, ¿no? Inversión, poder estar en una buena organización o Palm Beach o Inglaterra en el alto, este, pero Bauti ya están jugando ya en Dubái, este, está jugando ya 20 goles y creo que eso ya le puede, tiene un margen monetario que puede hacer que pueda seguir creciendo, ¿no? ¿Y en tu casa o qué relación tenés con este país, con Austria? Contanos un poco de... Yo ya hace 13 años estoy acá, así que ya tengo bastante relación con este país, no tanta relación con el tema del lenguaje porque no, no soy muy habitué, pero, pero ya hace mucho estoy acá. Ya estoy de manera ya hace cuatro años y, nada, es un país que es muy estable, así que el polo persigue, no es que está en, 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 por ahí a veces por la situación económica del mundo no está mucho en alza, pero tampoco está en baja, se mantiene. Cuando el tema financiero mundial mejora, eh, Austria mejora también, entonces empiezan a invertir. Eh, el austríaco es muy austero, entonces cuesta un poco que empiece a invertir en caballos. Cuando el tema monetario empieza a empeorar, lo primero que sacan es el hobby, entonces eso hace que, que, que la gente deje de invertir, ¿no? Sí. ¿Y qué, cómo ves el futuro, entonces, los próximos cinco años? Se estabiliza mucho. Acá jugamos seis, ocho goles, siempre tenemos ocho equipos. Las doce goles cuesta un poquito más, armar seis equipos, pero siempre tenemos muchos, muchos socios. Y al estar cerca de Hungría, Austria, Alemania, Eslovaquia, Italia, hace que los equipos vengan y tengan no más de 500 kilómetros que hacer, entonces es muy cerca. Porque, gráficamente hablando, es un lugar para jugar. Exactamente, es un lugar para jugar. Exactamente, sí. Y tu patrón es, este, Koffler, ¿no? Exactamente. Juego, su juego con Robert. Este año jugamos una, un torneo pasado, unas seis goles, unas ocho goles. Y ahora jugamos estas doce goles. Y después jugamos en Argentina, la temporada de primavera. Jugamos el Thai Open de Harald Link. Y jugamos también el Polo Tour, este, de la primavera. ¿Es normal eso, jugar con el patrón en Argentina o es poco común? Eh, en algunos casos pasa como en el caso de Power Horse, de Walter Zerb, que también sigue jugando en Argentina. En mi caso, Robert ya tiene campo, entonces está muy asociado con la Argentina y tiene tiempo para viajar allá. Algunos jugadores amateurs de Europa no tienen tanto tiempo, entonces se les hace difícil viajar a Argentina a fines de año. Pero con Robert ya jugamos hace diez años y es una relación más de amistad y que nos ha ido bien en cuanto a los resultados. Y creo que cuando uno hace un equipo con alguien y siempre juega juntos, creo que es un plus extra que suma, ¿no?, en el resultado final. ¿Y cuál es el mayor logro que tuvieron ustedes juntos? Y nosotros jugamos ya, juntos jugamos cuatro Polo Tour, de los cuales ganamos tres. Así que creo que es un buen resultado. ¿Y este año, digamos, ya llegaron a la final del... El año pasado ganamos, eh, con Robert ganamos tres veces el Austrian. Pero el año pasado tuvimos mala suerte que Robert se tuvo un accidente y Coco también, así que no pudieron jugarlo. Este año, el segundo fin de semana, Coco, la hija, no pudo jugarlo. Pero ya lo hemos ganado varias veces y espero ganar el próximo año. ¿Y qué es lo próximo que se viene ahora para ver? Se viene ahora la Summer Cup, unas seis goles acá en el club. Y después, ya a mediados de julio, todo el mundo empieza, todos los equipos de acá, empiezan a viajar a Italia o Suiza, Alemania. Este... Y vuelvo el Polo a Austria, mediados de agosto hasta fines de septiembre. Y ahí se corta la temporada. Trece años acá, me dijiste. Trece años. Trece años en Austria. Seis meses acá y seis meses acá. Seis meses en Argentina y seis meses en Austria. ¿Te extrañas a Argentina cuando estás acá? No, me acostumbro. Bueno, como siempre digo, donde vamos la familia, si uno está bien con la familia, está bien con el mundo. Así que estoy contento. Donde van ellos, voy yo. Así que bien. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 es muy rápido y va a la bola, así que somos buenos compañeros y esperamos a jugar en el campeón europeo este año. ¡Vení! ¡Váyanos! 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 Vení, véte y vivón, Pijón, 40 โali 41 44 42 58 44 Awesome 63 64 42 44 40 ¿Cómo es tu historia en el polo? Bueno, soy australiano, jugué un poco al polo en Australia y tuve mucha suerte en ir a Argentina, que es el mejor lugar en el mundo del polo y también tuve mucha suerte en encontrarme con Héctor Garantes y con él empecé a jugar al polo ¿Cuáles fueron tus triunfos más destacados? No sé cuánto ha ganado, pero algunos sí Ganamos el World Cup con Adolfo Cambiasso, Mariano Verde y Peter Garantes y eso debe ser el caso más grande, que fue muy bueno También ganamos unos 16 goles con Mariano y en el Blackwatch que fue muy bueno, y Neil Peirce También gané el East Coast Open hace mucho con Esteban Penelo y Luka Criada en Cold Comfort Pero bueno, hace mucho ¿Qué lugar ocupa el polo en tu vida? Y bueno, polo casi es mi vida Me encantan los caballos, me encanta el polo y la gente de alrededor y bueno, así va el polo Decime, ¿cómo ves el polo en Greenwich hoy y en los Estados Unidos? Y hoy el polo en Greenwich está mejorando muchísimo El lugar es uno de los más lindos en el mundo Es fabuloso Y cada año hay más equipos Y ahora con el East Coast Open, que este año esperamos que hay 8 equipos Creo que está haciendo un torneo muy bueno Y en Estados Unidos está bueno el nivel del polo Yo creo que en los últimos par de años hay un poco de... Sí, un bajón, pero un... ¿Cómo se dice? Que no está como antes Pero yo creo que es como todo Hay subes y bajas Y bueno, el polo va a seguir y está muy bueno ¿Y qué te parece de las nuevas reglas o el cambio que hicieron en el polo argentino? Yo creo que las reglas que cambian son buenas Y mejora el polo Y como cambia todo Para mí las reglas también tienen que seguir cambiando Para que mejore el polo Y ya está Juan Cruz, ¿cómo ves la temporada inglesa? Bueno, la temporada inglesa es una de las mejores temporadas que hay en el mundo. Yo gracias a mi papá y a todo el trabajo de mi familia vengo ya compitiendo hace 3 o 4 años. Y este año tengo la suerte de estar jugando con Blackverse, un equipo que es muy reconocido en el pueblo de Inglaterra y en el pueblo de Australia. Así que estoy siendo parte de este equipo y es un honor. Y ganaste muchos torneos esta temporada, ¿esperabas tanto? La verdad que no se si esperaba tanto, pero si esperaba que vamos a hacer una buena campaña. Al tener una organización como esa atrás que te empuja, se te facilitan mucho más las cosas. Es decir, las canchas, pistas de vareo, boxes, comodidad, todo. O sea, lo que tenés que hacer es ir y jugar al pueblo. Y la verdad que venimos bien, así que estamos muy contentos. ¿Y es más difícil jugar al mediano en Inglaterra o en Argentina? Más difícil, no sé cuál sería más difícil. Son muy distintos. Eso sí, en Inglaterra es más lento. Siempre se juega más por posición de pelota. El que más tiempo tiene la pelota, casi siempre es el que gana. En Argentina es un trabajo más en equipo. Son más cuatro jugadores contra cuatro. El polo es más abierto, más velocidad. Las canchas son muy distintas. El clima es muy distinto. Así que yo no diría cuál sería más complicado, sino que son muy distintos. ¿Cuesta mucho a los jugadores empezar a subir escalones en el polo? Sí, cuesta mucho. Necesitas el apoyo de mucha gente, primero y principal. Oportunidades, equipos que te inviten a jugar, gente profesional que te invita a jugar. Tener a alguien que te guíe. Tener caballos, que es muy importante en este momento. Tener los recursos para poder conseguir los caballos. Así que sí, depende de muchos útiles para poder mejorar y subir escalones. ¿Cómo se hace para llegar a lo que quieren todos, la triple corona? ¿Cómo se hace? Yo creo que es el esfuerzo primero y principal. La humildad. Tratar de escuchar todo lo que más puedas de los profesionales, de los jugadores que ya llegaron o los que están ahí, que por algo están ahí. Nunca perder el objetivo que tienes en la cabeza. Siempre mantenerte en una línea firme. Y la pasión. Entrar a la cancha y saber qué es lo que quieres. ¿Cuál fue el mejor momento hasta ahora en esa temporada inglesa? El mejor momento fue ganar la 18, me parece, en San Ancester, que es el torneo más handy que estamos jugando este año contra el Verse. Y la verdad que gané con Paco Dyer, un amigo mío, y tuve la suerte de sacar mejor caballo también, con un caballo de la cría de mi papá, que lo hicimos, lo teníamos en Argentina, decidimos mandarlo acá. Podés generar nuestros mejores, vino acá, está andando muy bien, así que es un orgullo poder jugar caballo de tu cría y que te vaya bien y ganar con amigos. Soy Fernando y Claudio. Y toma de a dos cervejas. Y este es mi chiste para Click Polo. Resulta que entra el hijo al baño y le dice, mamá, mamá, ¿qué tenés ahí? La mamá se tapa y le dice, una ranita. Tenés cuidado que no te pique la c***. ¡Hajajajaja!